Y el candidato a la vicepresidencia, Jorge Glass, duda que Guillermo Lazo haya hecho público su patrimonio, como dijo días atrás. El cuestionamiento lo realizó durante su visita a la isla trinitaria, la ciudadela Cobien, Fertiza, sectores populares de Guayaquil. Líderes barriales de la isla trinitaria recibieron al candidato vicepresidente de la República. En esta zona del sur de Guayaquil existe pobreza, inseguridad, drogas, entre otros males. Por ello vieron la visita como una oportunidad para formalizar compromisos. Y somos ejemplos a nivel latinoamericano y a nivel mundial de la inclusión. Con este gobierno tenemos bastantes cosas que nos han dado, bastantes proyectos para la gente pobre. Siga adelante con este proyecto que está impulsando y levantando la autoestima de todos los pobres del Ecuador. Como lo esperaban, el binomio de Lenín Moreno echó las cartas sobre la mesa. Llegó con propuestas concretas para este populoso sector, donde anhelan que se cumplan las obras. Nuestra propuesta es de generación de empleo, construyendo casas, casas para todos, educación gratuita, salud gratuita para nuestro pueblo. Y en medio de ese ambiente de acuerdos, Jorge Glass dijo que también espera que el candidato de la oposición se comprometa a transparentar su patrimonio. No sé si ustedes saben en qué página web lo ha publicado, pero en todo caso tiene que decirle al pueblo ecuatoriano cuánta plata tiene fuera del Ecuador y cuántos bienes tiene. La polémica no les quitó el apetito y compartieron un delicioso seco de pollo en el denominado Almuerzo de la Interculturalidad, para luego bajar la comida con una caminata efectuada en el sector de Fertiza, reportó desde Guayaquil Alfonso Reyes Cruzati. Gama, con la mejor cobertura del país.